El Tribunal de Justicia de Venezuela, de hecho, declaró que Nicolás Maduro es el presidente reelecto. Lo vemos a continuación. Carislia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, compareció este mediodía para informar que tras el peritraje realizado en los últimos días, el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral es válido, por tanto, da como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. Y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin presentar pruebas o hacer público el material electoral, Rodríguez dijo que, de acuerdo con el informe de un grupo de expertos, los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas emitidas por las máquinas de votación. En dicho informe también señaló a los opositores Marina Corina Machado y Edmundo González por haber incurrido en desacato por las acciones lideradas tras los comicios y, por tanto, tendrán consecuencias con la justicia. A respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que cualquiera que niegue acatar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia entrará en desacato. Uno de los primeros mandatarios en pronunciarse por la validación de Maduro fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien textualmente dijo, hoy el TSJ termina de consolidar el fraude. Victoria Monge para Tele2.